Auspicia en este micro Lote Joven 0800-345-0506 www.lotejoven.com.ar Colector Junto a Rentas Trabajando por el futuro de los cordobeses Losada Viajes www.losadaviajes.com Grupo Edisur Desarrollando Ciudad 0800-888-3347 Bienvenidos Economía para no economistas Te acerca claves para comprender Lo que ocurre en la economía con Gastón Utrera Luego de la devaluación Y de la autorización a las personas físicas Para comprar dólares para ahorro en el mercado oficial La caída de reservas Del Banco Central durante la última semana de enero Fue muy grande Y esto puede ocurrir nuevamente durante febrero El gobierno nacional insiste Con su estrategia cambiaria Acusando de conspiradores a los exportadores Que no liquidan divisas Y de antipatriotas a los empresarios que suben sus precios El problema es que la estrategia cambiaria es equivocada Consiste en sostener el dólar oficial en 8 pesos Argumentando que se trata de un valor de equilibrio Tratando de convencer así De que la devaluación de enero fue la última Pero ocurre que a 8 pesos se quedó corto Y por eso no logra convencer De que la devaluación de enero fue la última Con la percepción de que en todo caso Se trata de la penúltima devaluación La estrategia cambiaria no funciona Y difícilmente pueda ser sostenida durante varias semanas más Martes y jueves Economía para no economistas Clave de análisis económico en 90 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!